El gobierno del estado de Oaxaca entregó al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca 10 paquetes de mobiliario y equipos de cómputo al mismo número de planteles de la entidad a fin de mejorar su infraestructura y por ende la calidad educativa, lo anterior con una inversión de 2.3 millones de pesos. A decir del director general del CECITEO, Víctor Raúl Martínez Vásquez, gracias a esta y otras acciones se han logrado abatir el rezago en infraestructura física educativa en las modalidades de bachillerato tecnológico y bachillerato general a través del programa impulsado por la actual administración, coadyuvando en el ingreso del CECITEO en el Sistema Nacional de Bachilleratos de 5 centros educativos, 3 planteles y 2 centros a distancia, así como el mejoramiento de la prueba enlace pasando del lugar 23 al 10 a nivel nacional. Se distribuirán en todo el estado más de 3 mil artículos con un valor superior a los 2 millones de pesos. Como sabemos, estos insumos son instrumentos indispensables para la educación, pero serían insuficientes sin la disposición y compromiso de nuestros docentes, directivos, trabajadores administrativos y de apoyo al servicio educativo para mejorar sistemáticamente la calidad de la educación que ofrecemos. Por su parte, el gobernador del estado, Gavino Cue Montagudo, destacó que en lo que va de la presente administración se han invertido 55 millones de pesos en infraestructura y equipamiento para mejorar el entorno del aprendizaje de los estudiantes del CECITE. Nos hemos propuesto la meta de impulsar la cobertura universal de la educación media superior, brindando a los estudiantes y bachilleratos planteles bien equipados, planteles bien dotados de insumos y con personal docente mejor calificado, así como una oferta de modalidad de bachillerato para facilitar el acceso a toda la población, sin importar cuál lejana sea tu comunidad de su residencia. Hemos establecido un compromiso indeclinable para ampliar la cobertura e incrementar de manera permanente la calidad educativa. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, Celestino Chacón. MBM Televisión Chacón